Dime un poquito acerca del apoyo ahorita al presidente, ¿quién lo puede platicar? O al apoyo a la reforma. Estamos en el apoyo de la reforma porque hemos estado siempre en la lucha, en la lucha popular de unas tarifas justas y creo yo que apoyando esta reforma nos va a beneficiar. Vemos que hay muchas personas aquí también que les llegan recibos excesivos de luz, ¿no? Así es, la CONUR, la Coordinadora Nacional de Sociales de Resistencia, precisamente estamos en esa lucha porque nosotros somos personas de bajos recursos y nos llegan recibos de 5 mil, 7 mil, 10 mil pesos, tarifas que realmente no podemos pagar. Con el sueldo mínimo que ganamos y no, no podemos pagar. Claro, definitivamente. Muchas gracias. ¿Algo que quieren agregar por acá? ¿Perdón? Que tiene todo el apoyo de nosotros. Si esto es para el beneficio, adelante. Estamos con él. Nada. Un saludo para los pregoneros. Un saludo para todos mi corazón. Pregoneros, bienvenidos a una nueva transmisión más. Es un placer estar nuevamente con ustedes. Como ya es costumbre, un servidor y amigo Irving Rodríguez transmitiéndoles desde su canal. Antes de irnos leyendo la información, si es de su agrado, apóyanos con ese like, compártela, para que pueda llegar a más gente y se entere de esta situación, señores, que se presentó el día de ayer y es que miles de ciudadanos marcharon a favor de la reforma eléctrica de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Esto es lo que hacía falta, ver el apoyo de los mexicanos, de la gente, y que de una vez por todas, todos estos panistas, diputados, senadores, entiendan que la gente es la que manda. Si ellos son los que demandan que esto se cambie, se tiene que hacer. No para eso están, no para escuchar la voz del pueblo. Pero así, de igual forma, fueron a la Cámara de Diputados, se plantaron, y ahorita se los voy a mostrar, dicho sea de paso, el video, lo estamos agarrando, del canal de HCTV Javier Pérez. De igual forma, les envío un cordial saludo y de igual forma les invito a suscribirse a su canal, porque vamos a tomar parte de este material, el cual se me hizo bastante congruente, pues obviamente viralizar, para que todos estemos ahora sí que a tono de lo que está sucediendo, que ya no nos van a engañar más, que la gente, pues está a favor de la reforma. ¿Qué más quieren? Vean ustedes, apoyo total a la reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador, y esto no se puede parar, por más que estos diputados, ahí vemos que algunos están muy activos, dando a conocer, según ellos, las... Ahora sí que lo que es para ellos, lo que detona, que no se pueda llevar a cabo, sus argumentos, pues. El evento sin precedentes, en nuestro país miles de usuarios marcharon del Zócalo, de la Ciudad de México, hacia la Cámara de Diputados, en apoyo a una iniciativa de reforma constitucional, propuesta por el gobierno de la República. Dicho sea de paso, esto yo no lo he visto en algunos medios de comunicación, digo, los que acostumbran a estar muy preocupados por lo que sucede ahorita en el país, sobre todo ahí en la Ciudad de México. De esto sí no hablan, de esto no salen los diputados, no veo ahí al diputado Damián, no veo ahí a la senadora Kenia López Rabadán, no veo también a Xochitl Gávez, no veo a Lili Telles, a los que están preocupados por esto. ¿Acaso esto no importa? ¿No ellos fueron elegidos por democracia? ¿No ellos están ahí para hacer valer la voz del pueblo? Pues ahí se lo están diciendo de frente, ¿o acaso eso van a ser... ...caso omiso? Esto se había desarrollado a partir de las 11 de la mañana del día de ayer, miles de usuarios y personas pertenecientes a diversas organizaciones defensoras de los derechos de la población, se dieron cita en el Zócalo de la ciudad capitalina para marchar rumbo a la Cámara de Diputados y exigirle a los legisladores que aprueben la reforma eléctrica. Ahí les hacen un llamado a estos panistas, y algunos priistas, que están duro y dale con que quieren frenar esta reforma. A ver qué le salen a decir a los ciudadanos, pero claro, ahí sí tienen un poquito de miedo, ¿verdad? Pues muy bonitos, desde su curul, donde nada más hay los medios, reporteros, que salgan a expresar lo que ellos dicen en sus redes sociales, lo que dicen ahí en tribuna, frente a la ciudadanía, ¿acaso le tienen miedo? Pues entonces, ¿de qué estamos hablando? Vean ustedes parte de esto que se desarrolló, y aquí se los presento. Que están en su interior, que si de verdad están con el pueblo, o con el pueblo, si trabajan para el pueblo, o son traidores del pueblo, como siempre han sido. No nos vamos a dejar quererte a nada. Hoy sí, o con el pueblo, si trabajan para el pueblo, o son traidores del pueblo, a los amigos que salieron a apoyar a las personas que se encuentran aquí. Lo que están en su interior, que si de verdad están con el pueblo, o con el pueblo, si trabajan para el pueblo, o son traidores del pueblo, como siempre han sido. No nos vamos a dejar quererte a nada. Hoy sí, se van a dar a notar si están con nosotros, o en contra de nosotros. Viva nuestro presidente, y viva la reforma energética, que propone nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador. Muchas gracias. Muchas gracias. Compañeros, que está empezando el chistro, muchas gracias a los compañeros y compañeras que han participado, y vamos a servir, con la participación, de la compañera de la Unión Nacional de Técnicos y Profesionalistas de Toleros, que han participado en la Unión Nacional de Técnicos y Profesionalistas de Toleros, que han participado en la Unión Nacional de Técnicos y Profesionalistas de Toleros. Desde el 2013 hemos estado exigiendo la formación de una reforma energética que nos despejó, que nos despojó y nos robó nuestra soberanía energética. Por lo tanto, solo quiero decirles que no vamos a dar un paso atrás de la defensa, que estamos a favor de que Hidro quede en el artículo 27 constitucional como un mineral estratégico que no pueda ser concesionado ni entregado a las privadas, que estamos de acuerdo con la integración de la CPE para que pueda ser ya más eficiente y pueda dar más resultados, que estamos a favor de que se desaparezca la Comisión Nacional de Energía, la CRE y la Comisión Nacional de Energía, la GNH, por ser empresas que se construyeron para privatizar PNES y la CPE. Decirles que nos da mucho gusto ver jóvenes, ver al pueblo en las calles, regresar después de la pandemia para decirle a la derecha que el presidente no está solo en esta reforma energética, que el pueblo vamos a apoyar, que exigimos a los diputados y senadores que voten a favor de ella. Y terminó diciendo que recuerden, si luchamos podemos perder, pero si no luchamos estamos perdidos, y si luchamos y no nos rendimos vamos a ganar, porque la única lucha que se pierde es la que se abandona y no la vamos a abandonar. Así que, y un paso atrás, hasta la victoria siempre, compañeros. Vamos a hacer un par de personas que se encuentran aquí. Pues, amigo, buenas tardes. Cuéntenme acerca de esta manifestación. Hola, cuéntenme acerca de esta manifestación. Ah, pues un apoyo obrador para la reforma eléctrica. Sí, hay algunas personas que les digan recibos carísimos, ¿verdad? Muchas gracias. Muchas gracias. Oye, Javier. Vamos a ver por acá, amigos. Hola, buenas tardes. Pues cuéntenme un poquito acerca del apoyo ahorita al presidente. ¿Quién lo puede platicar? O al apoyo a la reforma. De igual forma, en esta marcha se encontraba a Citlán y Hernández. Como sabemos, ahorita está en funciones de la Secretaría General del Partido de Morena y también había expresado su sentir. Y aquí se los dejamos. Gracias. Gracias. Cuéntame un poquito. Vimos un montón de gente apoyándose para la reforma energética, pero no no es lo de la reforma eléctrica, ¿no? Sino también con lo del litio. Bueno, pues me parece que distintas organizaciones, distintos movimientos, la ciudadanía en general está dándose cuenta de la importancia de esta reforma energética, sobre todo en dos puntos, en la soberanía nacional y su defensa, en recuperar la capacidad del Estado mexicano de generar, producir y suministrar energía eléctrica y en la nacionalización del litio. En ese sentido me parece que empieza a haber una intención de varios movimientos, y Morena se sumará sin dudarlo, de movilizarse alrededor de la reforma, de respaldar al presidente y de exigirle a los legisladores que aprueben esta reforma en sus términos. Veamos ayer, pues, un ahí jaloneo, empujones en la Cámara de Diputados, y esto era nada más por la, por esta, la miscelánea fiscal. Ahora, ¿qué pasaría con esto a la reforma energética? Bueno, cuando nosotros éramos oposición, afuera tomamos el Senado, afuera nos manifestamos, ya eran unos cuantos representantes los que defendían la soberanía, ¿no? Siempre fuimos una oposición racional, siempre nos opusimos a lo que atentaba contra los derechos de la ciudadanía. Hoy vemos una oposición tóxica, una oposición sin ideas, sin proyecto, violenta, y bueno, pues, lamentablemente en los últimos tres años la oposición ha dicho no a todos sin pensarlo, sin analizarlo, y esperemos que la oposición pase a la historia como una oposición que tuvo la inteligencia y la lealtad del pueblo de México para acompañar esta reforma. Vamos a ver, sin duda va a ser un proceso complejo dentro del recinto, pero estaremos afuera manifestándonos en respaldo a la reforma para que los legisladores le midan, digamos, a su voto. ¿Cuántos diputados estuvieron apoyando hoy aquí? Bueno, hubo una comisión de diputados de Morena, empezando por el presidente de la Comisión de Energía, la diputada Vanessa del Castillo, integrante también de la Comisión de Energía, hubo cerca de siete diputados de Morena aquí manifestando su compromiso de acompañar esta reforma en el recinto legislativo. Hola, hay un llamado que quiero hacer a los militantes de Morena, a la gente, se abren ya las puertas prácticamente para registro también en Morena, y a los ciudadanos del país en esta cuestión de la reforma energética. Bueno, a los militantes de Morena decirles, Morena sigue en construcción, en fortalecimiento, somos un partido, un movimiento, antes que cualquier cosa están nuestras causas, nuestras convicciones por defender el país. Me parece que es momento de fortalecer la organización, nuestra presencia territorial, salir a las calles, a las plazas públicas, informar sobre esta reforma. Y bueno, también están las tareas partidistas, pero siempre será mucho más importante la tarea del movimiento, y decirle a la ciudadanía que nos acompañe, a pesar de las diferencias, las críticas que pueda existir, esta reforma tiene que articular a todas las fuerzas de izquierda, a todo el pueblo consciente, que entiende que esta reforma es guardando las proporciones históricas del calado de la expropiación petrolera del general Lázaro Cárdenas. Muy bien, Citlaly. Pues vemos a gente también acá un poquito descontenta, ¿no? Bueno, aquí también hubo compañeros militantes de Morena, aprovecharon para manifestarme algunas inconformidades del partido. El partido tiene siete años de asistencia, tiene retos, contradicciones, ha crecido muchísimo, y por supuesto que de ello, digamos, es natural y siempre escuchamos a la militancia con mucho gusto. Muchas gracias, Citlaly. Gracias. Gracias, Camale. Pues ahí pudimos escuchar parte, parte de lo que, pues, narró Citlaly Hernández de lo acontecido ante esta marcha. De igual forma, cerramos para que ustedes vean cómo se estuvo dando toda esta marcha en la que los ciudadanos, pues, obviamente, están expresando que están a favor de la reforma. Ante eso, ¿qué pueden decir estos diputados panistas? Vean. Vean ustedes. Aquí les presento parte de ello, ahí la gente, pues, obviamente se reunió, hay que decirlo, de manera pacífica, porque luego empiezan a decir que hay desmanes, y en fin, la oposición ya sabemos, y como dicen también, a favor, el litio es mexicano, nacionalización completa para nuestro futuro, por nuestro futuro, y es como debe de ser. Si tanto se las gastan diciendo ahí en tribuna, estos diputados que van a velar por el bienestar, de los mexicanos, que van a ver por lo que la mayoría quiera, pues, ahí está. Ahí le están hablando, ahí les hablan, pero sabemos que no. Estos señores no ven por ellos, ven por los intereses de las empresas privadas. Esa es la verdad, ahí ven al diputado, el que ahorita está haciendo, pues, ahora sí que bastantes videítos, ahora sí como si fuera el vocero, Damián Cepeda, hablando hasta mal del presidente. En una de sus conferencias, hasta según él sacando sus, ahora sí que sus datos, en donde dice que el presidente siempre es un mentiroso, en fin, se la pasó atacando. Así es como ellos funcionan. Así es como ellos funcionan. Pero así es parte de esta manifestación, se vivió. Para que luego digan que no es, este, ahora sí que invento. Vean ustedes, está ahí entrevistando. Les vuelvo a decir, este video, pues, también agarramos parte HCTB Javier. Les invito a su canal. Lo agarramos para que ustedes vean que esto realmente ocurrió y que la gente, pues, obviamente se dio cita ahí, en la Cámara de Diputados. Y como lanzaba la nota, pues, sí, fue realidad. Miles de ciudadanos se fueron desde el Zócalo hacia la Cámara de Diputados para exigir directamente que se haga o se escuche su voz. En pocas palabras, los diputados, con todo el respeto que se merecen, pero también son servidores y se deben al pueblo. Digo, algunos de manera arbitraria están ahí, esos plurinominales que son muy cuestionados porque, pues, ni siquiera se vota por ellos, pero ahí están. Y nada más son los que hacen más drama. Ahí ven a ustedes, a la panista, a Mariana Gómez del Campo. En fin. A veces hasta nos cuestionamos muchos, ¿para eso se les paga? ¿Para eso? Pero sí, desafortunadamente sí, para eso se les paga. Bueno, mis amigos, espero que la información haya sido de su agrado. Si es así, por favor, apóyanos con el like, compártela para que pueda llegar a más gente. Un servidor y amigo, Irving Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla.